La guerra no trae nada, se ha producido que eso es lo peor que en el siglo XXI y en este 2024 ya todavía haya guerras cuando hay tanta comunicación y tanta posibilidad de ponerse de acuerdo. Si usted hace todo esto, paga porque no es de gratis, todo el que llega ya a la frontera, cuando inicia el proceso, ya sea que lo inicie en Haití, en República Dominicana, en Venezuela, no es de gratis. Japón es el mejor ejemplo de que ser amigo es fatal, porque Japón tiene una deuda que llega casi el 300% de su pisma, todo lo que significa la economía se la destrozó, fue Estados Unidos. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este subespacio a partir de ahora. Y aquí está de regreso en este año nuevo, de paso les deseamos a todos ustedes feliz año nuevo, que sea un año de prosperidad y armonía y paz. Aquí está el profesor Luis González para pasar balanza este año que acaba de pasar, el 2023, y ya estamos empezando este 2024. Bienvenido profesor. Bueno, gracias Gustavo, y como usted dijo, feliz 2024 a todas y todos ciudadanos del mundo. Esperamos que este 2024 no sea tan tortuoso como el 2023, no sea tan adverso en muchos aspectos para la humanidad como el 2023. Esperamos entonces que gran parte de los conflictos, las situaciones a nivel global y nacional, porque aquí tenemos un año interesante también en el 2024. Pero creo que primero eso, desearle a todos salud, éxito en todos los sentidos y que el mundo se recomponga en esto. Profesor, empecemos por un tema que usted ha seguido mucho, lo que llama el gobierno de Vladimir Putin operación especial, porque en las prácticas ha sido una guerra, aunque de baja intensidad, no ha sido una cosa generalizada. En estos días vi un panel interesante en la televisión alemana, de discusión que hacen esos paneles, en donde varios expertos de países occidentales, incluyendo alemanes, decían que hay ya diligencias en la diplomacia norteamericana y de la Unión Europea, Recomendándole a Zelensky que ceda los territorios que Rusia reclama a cambio de ponerle fin a ese conflicto, que eso está desgastando completamente, sobre todo a Ucrania, porque depende de lo que le financien los demás y va a quedar además muy endeudada. Y que a cambio de eso entonces, convencer a Putin de que no objete el hecho de que Ucrania ingrese a la OTAN. ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, ahí se darían las partes, yo creo que de la óptica de las negociaciones, creo que es una salida, yo sé que Putin inició todo esto precisamente para evitar que Ucrania se convirtiera o sea parte de la OTAN, pero precisamente lo hacía porque era inaceptable, y sigue siendo, que una Ucrania con Crimea y el Donbass fuera parte de la OTAN, porque colocarle en Crimea una base de la OTAN, que las haya en la frontera, porque están los bálticos, ahora desde el 4 de abril del año 2023, que acaba de transcurrir también Finlandia, que le agrega otros kilómetros más a la frontera de la OTAN con Rusia, pero Crimea es diferente a todo. Y yo creo, Gustavo, que esa podría... ¿Con la estrategia de esa...? Totalmente estratégico, porque ahí está la base de Sebastopol, la única salida a aguas calientes permanentes, que es en el Mar Negro, es un poco frío en algunas partes, pero no como en los baltes, pues allá arriba, como la parte antártica. Entonces yo creo que esa, y eso es una buena, diríamos comenzando este año 2023, es una buena noticia, porque cuando se van a cumplir dos años, exactamente dos años del inicio, del 22 al 24, el 24 de febrero, si para esa fecha ya se han puesto esos temas en la mesa, y las partes están cediendo, las dos partes, porque Putin cedería a esa... la Ucrania sin el Donbass y sin Crimea, podría ser parte de la OTAN, y no creo que sea problema, porque ya los bálticos están ahí. Polonia, que era donde estaba el pacto de Varsovia, es parte de la OTAN, o sea, Finlandia que está ahí, o sea, no creo que esto le agregaría al tema de la seguridad, o de la inseguridad, de la óptica del ruso, no le agregaría elementos adicionales. Entonces yo creo, Gustavo, que esa podría ser una salida para este año 2024. Y una salida para la Unión Europea, que ya no aguanta los precios del gas y el petróleo, por esas sanciones a Rusia. Es que está... la Unión Europea es... Europa en general es la... diríamos la víctima mayor, comenzando con que, ya usted lo señaló, los precios más caros de todo, la recesión, la economía ha sufrido en los últimos dos años, países como Alemania, Alemania dejó de ser una potencia. Revisen usted que me está mirando los números de Alemania, del 2022 para acá, no han logrado recomponerse, porque teniendo un gas que le llegaba por el gasoducto, el Nord Stream, y luego el Nord Stream 2, o sea, un gas que le llegaba... porque al final toda la industria alemana necesita de combustibles fósiles por ahora. Y además por el clima, esos países necesitan. Exactamente, para la gente calentarse, pero desde el punto de vista económico ha sufrido mucho, ya Europa no admite un tiempo más. Pero además de eso, tiene que buscar dinero para pasarle a Ucrania. Tiene que pasar... cada vez que envían armas y todo eso, aunque al final el pueblo ucraniano va a ser... o ya de hecho ha sido el mayor perjudicado, está destruido el país, parte de Kiev, la capital, pero hay otras ciudades que están más destruidas y la parte del Donbass que también ha sufrido, por eso se quedaría en la parte rusa, también se va a necesitar una etapa de reconstrucción. No solamente física, Gustavo, en el caso del pueblo ucraniano, tienen que psicológicamente esa juventud, esos niños que van subiendo, muchos se van a quedar sin sus padres, o sea, la guerra no trae nada, se ha producido que eso es lo peor, que en el siglo XXI y en este 2024 ya todavía haya guerras, cuando hay tanta comunicación y tanta posibilidad de ponerse de acuerdo. Y existen organismos que se supone que se crearon como Naciones Unidas para evitar guerra. El otro, la otra guerra dolorosa, a raíz de los ataques que hizo Hamas, la incursión que hizo en Israel, había una respuesta tremenda de Israel, que ya incluso, bueno, el Papa, Naciones Unidas, los propietarios de Estados Unidos le han dicho que bajen un poco la intensidad, pero era arrasando con todo. Y ahora el presidente Endorgan de Turquía le dijo una cosa fuerte, comparó a Netanyahu, dijo que es peor que Hitler. ¿Qué usted piensa de eso, profesor? Bueno, Turquía, que dicho sea de paso, en este año 2024 se va a llevar a cabo entre el primero y el 3 de marzo, el foro de Antalya. Es importante que la gente entienda esto, lo del foro de Antalya, porque es que ahí es un foro de diplomacia. Para muchos analistas, Gustavo, para todavía terminar el tema anterior, responderte a esta pregunta, el foro de Antalya del 2022, que fue en marzo del 22, usted sabe que la operación militar comenzó en febrero. Al mes ya tenían, ahí tenían, se ha demostrado que ahí tenían la solución a la crisis. Un mes después, y naturalmente ahí llamaron a la gente, no, no, sigue ahí. Dos años después, ellos pensaban que le iba a salir de otra manera dos años después. Están pensando que debieron haber tomado esa oportunidad. Ahí... Sí, pero Turquía siempre ha estado porque hay una... Entonces, con respecto a la pregunta, Erdogan es un personaje igual, tiene su característica, que acaba de reelegirse el año pasado también, en 2023, para un nuevo periodo. Erdogan es, diríamos, una quinta, hasta cierto punto una quinta columna de esa OTAN. Está en la OTAN, pero él no piensa como ellos. No es tan genuflexo. No es tan genuflexo, y está claro. Entonces, esa comparación, bueno, es que es fuerte, pero es que Netanyahu, la verdad, la verdad que ha sido desproporcionado. Lo dijimos aquí, Gustavo, cuando se inició la operación militar especial, tuvimos una oportunidad de analizar un poco eso. Tanto usted como yo, y creo que todo el que está mirándonos aquí, no apoya lo que hizo jamás. Nadie apoya lo que hizo jamás. No, 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 le digo de una manera. Porque fue de manera también violatoria todos los principios hasta de la guerra. Ni siquiera fue contra objetivos militares, fue contra objetivos totalmente civiles, la juventud que estaba reunida. Incluso hasta extranjeros que estaban de visita. Entonces, eso no lo aprueban. Ahora, la reacción de Israel desproporcionada. Muchos dicen, y esa tesis está ahí, para que esto entra dentro de un poco el análisis, la especulación. Hay algunos que tienen más información, pero como usted señala, usted que es periodista, yo tengo esto, pero no tengo que decirte la fuente necesariamente, pero hay algunos que dicen que ya Israel tenía más o menos la información. Y que permitió que pasara. Y que permitió, porque si usted revisa lo que estaba sucediendo a lo interno de Israel, Netanyahu prácticamente estaba fuera del poder. Estaba casi fuera del poder. Era un tema de corrupción. Revisen, señores, porque solamente hay que revisarlo. Esta tesis, y algunos la defienden hasta con... Es que él sabía lo que estaba pasando. Como le pasó a Gartieri en 1982, cuando tenía su problema interno en Argentina. Entonces, como tengo problema interno, el pueblo me va a sacar de aquí, no hay nada que comer, entonces me meto en una guerra y eso unifica a los pueblos. Eso es una tesis, pero pensar en eso, que también fue la tesis de que en el 2001 los gringos sabían que venían los del ataque a las Torres Gemelas, eso es para... bueno, eso es inimaginable, porque estamos hablando de que en septiembre permitió que murieran tantos judíos porque pudo haberlo evitado, para luego entonces reaccionar y han muerto al momento en que terminó el año pasado y al inicio de este 2024, más de 20 mil personas solamente ahí en la franja de Gaza. Incluso algunos de los propios ciudadanos de Israel secuestrados han sido muertos por los bombardeos de Israel, porque es indiscriminado. Exacto. Entonces yo creo que ese puede ser, porque de toda adversidad hay que ver la parte positiva. Yo creo que este año 2024 tiene que buscarse la salida a ese conflicto que viene desde 1948 cuando se inició la Primera Guerra. Viene desde antes, pero vamos a poner el primer enfrentamiento entre árabes y judíos, entre palestinos e israelíes, y que este 2024 sea el año que después de un desastroso momento se pueda buscar una solución definitiva a esa crisis. Vamos a una primera pausa, profesor, y volveremos con más temas internacionales. Continuamos con el profesor Luis González, politólogo y analista internacional. Profesor, muchas cosas. Hemos visto aquí en las Américas, de nuevo, hay una caravana de inmigrantes que ha partido recientemente hacia Estados Unidos o de México. Estados Unidos está preocupado y ha movido algunas fichas. Hice una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, soltó al famoso asesor de Maduro, que es de origen colombiano, pero ¿qué hace eso de empresario? Es Saab. También otros quitó algunas sanciones. Venezuela, a su vez, liberó a algunos estadounidenses presos allá o venezolanos estadounidenses que los acusaban de estar conspirando. Y de la explicación ante la crítica que dio la administración, que dio la Casa Blanca, es que ellos quieren quitar presión a la migración. Porque entendían que si hay más o menos una solución o que Venezuela sea Libia, los venezolanos no van a salir en masa como están saliendo. Igual que de otros países. De Haití, de la República Dominicana. Exacto. De hecho, fueron varios funcionarios norteamericanos, a Colombia, a Panamá, a México. Blinken estuvo ahora recientemente con López Obrador. Sí, sí, sí. Y están tratando de tomar medidas como un acuerdo con los gobiernos de Latinoamérica para un poco aliviar la presión migratoria. Hágame su lectura. Ese es el tema, ese es el tema fundamental en América Latina, más allá de la pobreza, la desigualdad, algunos golpes de Estado camuflajeados o apoyados en las normas internas, en el caso de Perú y algunos casos. Pero más allá de eso, América Latina y la región con menos conflictos, como lo vemos en otras regiones, guerras. No hay guerra declarado. Pero ese es un problema fundamental. La caravana de pubertos. Escúchese la canción de Ricardo Argonas, Mamás de Moisés se llama. Caravanas de pubertos hacen fila en la frontera. Esa es la verdad. Usted revisa, son muchachos jóvenes, jóvenes, incluso niños también, que acompañan a sus padres. Eso es desafortunado. Y lo más grave del caso, Gustavo, y lo digo con toda responsabilidad, es que creen que van a resolver sus asuntos en Estados Unidos. Estados Unidos está peor que muchos países de estos. Tienen una grave crisis. Señor, está peor, lo digo con toda responsabilidad, que muchos países de estos, de donde salen esa gente, tienen una grave crisis interna que va a explotar. Lo que ha hecho es posponerla, porque tienen esa capacidad. Pero ya se le acabó el transferirle esa crisis al planeta. Porque ya cada día el dólar sigue teniendo presencia, pero cada día es menor. Lo que sucede con Estados Unidos es que aumentaba el tope de la deuda. Tiene una deuda que es 154% de su PITMAS. Otras vinculaciones con respecto a la deuda. 40 millones de gente que no ha comido esta hora. Y usted hace todo esto, paga porque no es de gratis. Todo el que llega allá a la frontera, cuando inicia el proceso, ya sea que lo inicie en Haití, en República Dominicana, en Venezuela, no es de gratis. Le está pagando a alguien dólares, con lo cual usted pudiera comenzar e iniciar un proceso en su país. ¿Por qué cree que en Estados Unidos se va a resolver su problema? Porque en Estados Unidos tiene muchos problemas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo creo que sí, esos temas ya lo están viendo ahí, para evitar que continúe eso. Pero yo creo que eso debieron pensarlo desde antes, desde la visión del patio trasero que ha tenido Estados Unidos, un patio tú lo atiendes, le prestas atención. Y tú liberas precisamente esa caravana de personas que quieren llegar a tu país a acomodar el lugar, si tú le permites la oportunidad de desarrollarse en su propio país. Pero ese tema de Venezuela también tiene otras aristas. Usted sabe muy bien, ahora ya Maduro no es tan dictador, porque se están un poco por entender con él, por el tema de los combustibles, fósiles, ahí hay otro. Bueno, una noticia reciente ahora es que sorprendió a muchos expertos en el propio Estados Unidos, de que las reservas estadounidenses no eran lo que se pensaba. Es mucho menos lo que tienen. Ellos están preocupados con eso. y han ido consumiendo poco a poco también. Entonces están viendo esas reservas que están aquí cerca, y ya vieron que del otro modo, poniendo un Guaidó, inventándose posible invasión, esas formas ya vieron que no hay posibilidad. Entonces es como la lucha entre el viento y el sol para quitar la chaqueta a las personas. Bueno, dijeron, bueno, a la fuerza no vamos a poder, vamos a hacer, porque los presionaron hasta un nivel, y los venezolanos llegaron a un momento que estaban comiendo cualquier cosa, un nivel de, por eso salieron tantos venezolanos, entre ellos están aquí en la República Dominicana. Muchos han regresado ya. Y muchos han ido regresando porque ya se ha ido abriendo. Porque Venezuela es un país rico, señores, todo el mundo lo ha dicho, y lo sabemos, pero ha tenido una mala administración y ha tenido también lo desafortunado, como decía Kissinger, que acaba de morir el año pasado, cumplió 100 años en mayo, el 27 de mayo luego muere a final de 2023. Kissinger decía, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal. Oye, eso... Y él sabe bien, lo decía Kissinger, bastante lo ella quería que hizo. Lo decía Kissinger, que bastante, o sea, ser enemigo es peligroso, pero ser amigo es fatal, una de las grandes víctimas de eso, y no entiendo cómo le sigue haciendo el juego, por Dios, es Japón. Japón es el mejor ejemplo de que ser amigo es fatal, porque Japón tiene una deuda que ya casi el 300% de su PIDMA, todo lo que significa, la economía se la destrozó, fue Estados Unidos. Esa amistad, o sea, con amigos como eso, no necesitamos enemigos. Entonces, volviendo a esto, yo creo que hay que tener cuidado, aunque Maduro lo que está buscando es una salida, en interés de su pueblo, y además, todo está vinculado, Gustavo, es que ahora hay elecciones también aquí en Venezuela, en el 2024, y Corina Machado, salió el año pasado, final de 2023, con unas nuevas, unas nuevas ínfulas, entonces, eso, está todo vinculado, vamos a ver lo que pasa en este año. Incluso lo del desequivo, ese territorio que se lo despojó Reino Unido, en el siglo XIX, a Venezuela, que fue una barbaridad lo que hicieron, la misma BBC que el Reino Unido publicó, ¿cómo fue eso? Fue un falso juicio, una vagabundería, que se apretaron a eso, ese es un territorio lleno de riqueza, es interesante, y que debió ser de Venezuela como en principio, y bueno que lo mencionaron, porque está vinculado, y es un tema internacional, el año 2023 lo terminamos, con esa crisis, está todo vinculado, porque es un tema que no es nuevo. Y llama la atención que en ese caso, quien ha tratado de presionar a Venezuela, no ha sido de Estados Unidos, sino Reino Unido. Sí, porque es una, ese era un territorio, esa era la llamada Guyana Británica, o Guyana Inglesa, o sea que está la Guyana Francesa, que es un territorio de Francia, y la otra que era de Holanda, porque es un país independiente. Ahora se llama Surinand, eran las tres Guyanas a cierto punto, porque está en una zona ahí, que se le llama así, entonces ese año terminó con esa crisis, pero también terminó con un estrechado de manos, entre Maduro y el presidente de Guyana, para posponer ese conflicto, y dejárselo al derecho internacional. Espero que se resuelva en este año 2024. Vamos a otra pausa profesor, cuando regresemos vamos a hablar un poquito, de la irrupción de Milley en Argentina. Así es. Un balance al pasado año, recién pasado año 2023, con el profesor Luis González. Profesor, muchos pensábamos, usted mismo y yo, que era difícil que Milley ganara, pero el hombre logró, en el Barutax, en la segunda vuelta, sumándose a la gente de Macri, y otro, ganó la selección en Argentina, y prometía deshacerlo todo, para hacerlo todo de nuevo. Pero las cosas no le están saliendo como él pensaba. Bueno, sí, en este mismo espacio, dijimos que ese discurso radical, no iba a aprender en Argentina, más allá de que en las primarias, y usted mismo fue quien trajo el tema aquí a la mesa, y él demostró que tenía posibilidades. Pero en la primera vuelta, él no quedó de primera vuelta. Pero en la primera vuelta, entonces, con toda esa campaña, hay que estar claro, el poder se usó ahí, el poder se usó, y lo dejaron ahí, pero llegó, y ahí comenzó incluso a cambiar el discurso, porque usted lo dijo, las cosas no le han salido como era, pero ha ido cambiando en algunos aspectos. Cómo necesitaba el apoyo de Macri, que era del sistema, de un sistema que él venía criticando, y por lo cual iba creciendo en los números, pero para que no le pasara lo que le ha pasado a los Le Pen en Francia, que han perdido todas las elecciones, él dijo, espérate, entonces se fue agenciando un apoyo, cambió un poco el discurso. A la candidata de Macri, ¿qué le dijo de todo? Después la piropió y todo. y la tiene en el gobierno. Sí. Entonces, ahí ustedes tienen que ir viendo cómo ha ido cambiando su discurso, el mil ley de antes de la primera vuelta, el mil ley que iba a la segunda vuelta, el mil ley presidente, a partir del 10 de diciembre, tiene la mitad del gabinete, un gabinete que los redujo de 18 a 9, a 9 secretarías y otras cosas, tiene la mitad, son macristas, de Macri que están ahí, entonces yo creo que este personaje mil ley ganó porque el pueblo argentino prefirió la aventura, a continuar con lo mismo, porque hay que estar claro, Massa representaba exactamente lo mismo, porque él era el asunto de punta del presidente, el presidente Fernández le entregó a Massa hace casi un año, la economía y todo, que al final eso es el gobierno, por eso prefirieron, pero en apenas del 10 de diciembre a ahora, estamos en enero del 2024, tiene menos de un mes Gustavo, en el poder, y ha tenido como 5 o 6 movilizaciones, ha tenido situaciones, ahora ha presentado una propuesta de transformación, además de lo que ha podido hacer, por decreto, necesita naturalmente el congreso, pero ya lo dijimos aquí, de 73, 72 senadores, él tiene 7, de 257 diputados, tiene 34, sumando a Macri, todo eso, todavía no tiene el control, necesita de la oposición, y además usted ha visto la propuesta, de la ley llamada ómnibus, y es que le entreguen todo el poder, a él prácticamente, entonces, él lo que quiere, volver a la época romana, donde la figura, del dictador, que yo siempre he dicho como politólogo, esa era una figura legal, legítima, pero, en ese momento, ¿por qué se hacía Gustavo? Estaban en guerra, estaban en situación, y necesitaban que el cónsul tuviera todo el poder, por un tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, esto es lo que este hombre está pidiendo, en Argentina, no están en guerra, pero él entiende que están en una situación, de emergencia, y está pidiendo, ahora mi reflexión, y se lo digo aquí, porque yo sé que los argentinos, no pueden estar viendo a través de él, es que, si él logra, que le aprueben eso, entonces ya logró, lo más importante, logró, que ese congreso, trabaje con él, entonces, no tiene que tener ese poder especial, sino tener ese congreso, que te aprobó eso, ese es mi razonamiento, y tiene lógica, si tú lograste que te aprobaran eso, pues tiene un congreso que puede, que va a ir contigo, el problema es que tiene un discurso, muy fuerte, contra los congresistas, entonces, mal puede él ahora venir y decir, ayúdenme, no lo va a conseguir, y si lo consigue, entonces tampoco tiene sentido, porque ya tiene ese apoyo con ellos, él debe ponerse de acuerdo con su congreso, no que le aprueben esa ley, de emergencia, y dándole todo ese poder, porque incluso hasta él mismo no le conviene, porque si se equivoca, se equivoca él solo, mientras que si él mantiene el apoyo del congreso, y va lanzando esa ley, y esa cosa, con ese congreso, que llegue a un acuerdo, un pacto, diríamos nacional, de desarrollo nacional, eso es la única salida, que yo le veo a Argentina, porque esa ley, no se la van a aprobar, y si se la aprueba, reitero, porque tiene un congreso favorable, que quiere unirse con él, para ver lo que pueden hacer, con una Argentina, Gustavo, que de verdad está en situación de emergencia, si, le deseamos suerte al pueblo argentino, y al propio Emilei, yo no quiero que ningún gobierno fracase, para bien de su pueblo, ojalá que se puedan hacer muchas cosas, bueno, se nos quedó Haití, en otro programa que haremos, después vamos a hablar de Haití, lo que le espere este año, porque se supone que ya la operación, de intervención para pacificar Haití, se supone que este año, ya se va a llevar a cabo, eso se cayó, pero vamos a verlo, vamos a ver, muchas gracias profesor, igual a ustedes, amigas y amigos, y les reiteramos, un feliz año nuevo 2024, que logren sus metas, que sea un año de paz, y de crecimiento, para todos y todas. Gracias.